¡Hola, muchachos! ¿Están entusiasmados con la Copa del Mundo? ¿Pueden organizar un torneo de fútbol aquí en Ciudad Monstruosa? ¡Es una gran idea! ¡Apuesto a que Milo y Mitch ayudarían! ¡Les encanta ver el fútbol! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, chicos! ¿Pueden ayudarme con algo? ¡Maverick quiere construir una cancha de fútbol! ¡Para que Ciudad Monstruosa tenga su propia Copa del Mundo! ¿Participan? ¡Tienen razón! ¡Parece un gran lugar para un partido de fútbol! ¡Parece un gran lugar para un partido de fútbol! Y Mike jugará con Max, y los ganadores se enfrentarán entre sí. ¿Listos? ¡Gol! ¡Impresionante! Maverick gana este partido. ¿El arquero no puede tapar ese balón? ¡Pelota en la red! ¡Max ha ganado este partido! Maverick y Max, ustedes pasan a la gran final. ¿Ah? ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Maverick! ¡Muy impresionante! ¡Tú ganas el torneo! ¡Gran trabajo hoy, chicos! ¿Se divirtieron? ¡No hay nada más divertido que jugar deportes con tus amigos! ¡Chao, chao! ¡Que lo pasen bien!